Somos los Carles, nuevos empajadores Bailando así, guambrita querida Bailando así, guambrita querida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Hola, hola mis amigos Aquí conduciendo al Carven Manaví Un evento con los Carles, siempre Carles Saludos Hola, bailando al Carven Para Manaví Yo, bailando Hola, bailando al Carven Manaví Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar por el marco y por el amor vivo enamorado, por el enamorado de felices hoy vivo enamorado, mi amor vivo enamorado, en el pasado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.